En inmediaciones del barrio Nuevo Oriente de Aguachica, Cesar, un hombre fue hallado sin vida con varios impactos de bala en el rostro. El cuerpo fue encontrado en la vía que conduce a la bocatoma del municipio. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. La policía investiga el caso para identificar a los responsables. Un hombre fue encontrado sin vida en Aguachica con varios impactos de bala en el rostro. El cuerpo fue hallado en la vía que conduce a la bocatoma del municipio, cerca del barrio Nuevo Oriente. La víctima es descrita como un hombre de contextura gruesa, que vestía pantalón oscuro y botas de caucho. Varios residentes cercanos a la zona enmontada donde fue hallado el cadáver avistaron el sangriento suceso. La comunidad exige claridad ante la situación debido a la ola de delincuencia en la región. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a la víctima, esclarecer los motivos del crimen y dar con los responsables. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.